Música Va a empezar la primera carrera cuando Calle Marquín no está A ver si nos dejan que lo están ganando Solamente quedan Miguel, Camilo y Cabuto Pues ya no, ya no queda ninguno La carrera siempre es fuerte No empieza ninguna carrera, ya están todos ahí desperdigados Volvemos a la carrera de Gas Recordamos que Rayo Marquín no está Que está en otras competiciones, esta es una carrera amistosa Amistosa, dice papá Amistosa Si, ¿y con qué? Porque son los amigos de Rayo Marquín Yo quiero verme Para una carrera Se va a asesinar Deja que se ponga El participante de los vehículos Por tres las No va a adelantarse Todos detrás de la línea de salida Ya, este es el gallo Están, los trozos, listos Ya Venga Preparados Listas Preparados, listos, ya Ya hayan dado unos troncos Y el mejor han de dado un tronco Siguiente Aquí tenemos el turno El sargento ha volcado Este es el kakabuto y también vamos a salir aprovechando la ventaja de que le queda tiempo y el suave para los equipos vamos a buscarlo ahí está remasado la línea de meta claro que es muy rápido es el gran favorito con la novedad tiene ganas siempre está empezando a la segunda carrera de ta ahí va el conductor de todos los vehículos venga también es tan pequeño por aquí y puede ser de falta la salida venga preparado listo ya aquí me da la locura un coche por allí que la dirección está para allá la meta está en la otra puerta sale primera venga aquí donde está salida aquí le ha venido el pájaro aquí aquí ha llegado un caballo equipador y a su favorito se prepara salida también uno de los espaldes salida un caballo equipador llega primero nuevamente salida con un caballo equipador llega primero nuevamente Y primero caballo, lo que va a dar ahí, llegan los otros, empiezan, mate la grúa, que es el holandés, 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 holandés. ¿Quién ha sido el tercero? El caballo grípadó. Aquí está el caballo grípadó, viene abajo la línea, holandés, 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 holandés. ¿Está llenado?